Ven, no acércate, quiero besar lentamente toda tu piel Sabes que de amor por ti me estoy muriendo Quisiera entender cómo lograste conquistar todo mi ser Con una vez, con un solo intento Sabes de poco vas marcando mi ilusión Vives bailando dentro de mi corazón Pienso, pienso en ti a todas horas Tu voz me enamora, me hace sentir volar Miro, miro, miro en todos lados Aferrado a tus labios que quiero besar Ven, acércate, mi movimiento de cadera Desenloquece, no sabes bien Te voy conquistando Sabes de poco vas marcando mi ilusión Vives bailando dentro de mi corazón Pienso, pienso en ti a todas horas Tu voz me enamora, me hace sentir volar Miro, miro, miro en todos lados Aferrado a tus labios que quiero besar Pienso, pienso en ti a todas horas Tu voz me enamora, me hace sentir volar Miro, miro, miro en todos lados Aferrado a tus labios que quiero besar Dame, dame una oportunidad Dame una oportunidad Nena, yo te voy a amar Hasta el final Contigo, solo contigo quiero estar Pienso, pienso en ti a todas horas Tu voz me enamora, me hace sentir volar Miro, miro, miro en todos lados Aferrado a tus labios que quiero besar Miro, miro, miro en todos lados Miro, miro en todos lados Miro, miro, miro en todos lados Aperdo a tus labios que quiero besar Gracias por ver el video